Arnaldo Otegi, coordinador nacional de AEAC Bildu. Buen día, Gunón, Arnaldo. Buen día, Gunón. Ahora lo comentábamos, dos años después que Estrasburgo les diera la razón, la justicia española también lo ha hecho, pero no sé si este declaraje de los dos años llega un poco tarde y si es casualidad que llegue justo después de las elecciones vascas, precisamente, donde usted podría haberse presentado y por culpa de la sentencia estaba inhabilitado y no pudo presentarse. Bueno, yo creo poco en las casualidades con respecto a las sentencias de la justicia española. Yo creo que, además, la propia sentencia dice que la sentencia de Estrasburgo era título suficiente, es decir, que aquí no había mucho debate jurídico. Y el debate jurídico en el tribunal comenzó el 1 de julio y la propia sentencia lo que dice es que se ha prolongado hasta este día, es decir, hasta el día de ayer, para elaborar una sentencia que apenas tiene tres cuatro folios. Es decir, que no había aquí que dirimir grandes cuestiones en términos jurídicos, por lo tanto, no me parece una casualidad. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que refleja un poco cuál es la naturaleza de la justicia española y cuál es, evidentemente, la naturaleza política de toda esta operación. Y ayer lo decía y hoy lo quiero volver a repetir. Aquí había una operación de Estado, una operación de Estado que tenía varios objetivos. El primero era impedir que desapareciera de la actuación política de nuestro país la violencia armada de ETA. Lo digo con absoluta claridad. El objetivo era que no desapareciera la violencia armada de ETA en nuestro país, en la actuación política. Y en segundo lugar, lo que se trataba era de eliminar a determinados activos políticos, quitarlos de la circulación, sacarlos de la circulación y, en definitiva, provocar una extisión en la izquierda independentista vascana. Todos esos eran los objetivos del Estado. Ayer, felizmente, lo que pude decir fue que diez años después no han conseguido absolutamente ninguno de esos objetivos y que, además de una victoria jurídica, esto también supone una victoria en términos políticos. ¿Por lo tanto, está satisfecho? Nosotros ayer lo hicimos y yo lo quiero volver a recalcar. Nosotros estamos muy satisfechos de lo que hicimos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Hicimos desaparecer la lucha armada en la actuación política vasca. Hemos pagado un precio por ello. Hemos perdido seres queridos, hemos estado dispersados. Bueno, de nosotros se ha dicho una cosa y la contraria, pero nosotros estamos absolutamente satisfechos porque hoy el país está en mejores condiciones. Hoy el país está más relajado, más sereno y, además, ha recuperado condiciones que le permiten hacer las cosas de otra manera. Por lo tanto, sí, todos nosotros y nosotras hemos pagado un precio, pero siempre hemos estado dispuestos a pagar un precio. Sí, me parece que la conclusión es buena para el país y es buena para nosotros. Claro. Usted ayer ha anunciado que va a exigir una indemnización al Estado por estos seis años que ha pasado en prisión. ¿Qué cantidad cree que sería justa? Y no sé si confían que se la darán. Bueno, me imagino que ahora se iniciará otra batalla jurídica en torno a este tema, pero es bastante evidente que el Estado tiene una responsabilidad patrimonial en el sentido de que nosotros hemos estado privados de libertad, hemos estado inhabilitados para cargo público, bueno, hemos dejado de percibir nuestros salarios, hemos dejado de percibir y de abonar a la Seguridad Social nuestro IRPF, es decir, que los daños son muy importantes en términos económicos, pero luego están los daños que se producen a otro nivel, en términos morales, en términos familiares, etcétera. Pero no sé si esto se paga con dinero, la verdad. En cualquier caso, bueno, corresponde a nuestros abogados determinar cuál es esa cantidad. Me imagino que esto estará en derecho, aunque en derecho todo es muy discutible, estará arreglado de alguna determinada manera y no sé exactamente cuándo y cuánto pediremos, pero es evidente que el Estado tiene que, en definitiva, reparar en términos de daño patrimonial lo que a nosotros se nos ha hecho. Le voy a poner un ejemplo que es evidente de lo que ha ocurrido en el Estado español con respecto a la relación, entre comillas, jurídica con los independentistas de nuestro país. Junto a conmigo está un compañero que se llama Arcaís Rodríguez Torres, que ha pasado diez años en prisión, incluidos estos últimos seis, por tres causas diferentes en las que en las tres ha sido absuelto diez años de prisión. Bueno, pues esto es lo que demuestra la naturaleza democrática de ese Estado. Aquí se ha hecho y se ha deshecho lo que se ha querido y, por lo tanto, bueno, esto es, desde nuestro punto de vista, bueno, hay que sacar una conclusión. Esta es la herencia de la transición democrática española. Es decir, una transición que no, digamos, plantea ningún tipo de reversión en las estructuras de Estado que sostuvieron la dictadura y que de la noche a la mañana pasó de ser una dictadura a ser un Estado de Derecho sin tocar absolutamente a los resortes jurídicos, económicos, militares, económicos que habían sostenido la dictadura. Pero bueno, nosotros estamos contentos y contentas, estamos satisfechos, hicimos lo que teníamos que hacer. Tenemos un país que vive mejor y, en ese sentido, aunque todavía, evidentemente, hay muchas cosas por resolver, entre otras cosas, el tema de los presos, los deportados y los refugiados. Claro, en este sentido, no sé si se plantean algún tipo de acción concreta contra los magistrados que los condenaron. Lo digo porque Estrasburgo, cuando tumbó la sentencia a la Audiencia Nacional, lo hizo porque consideraba que no fue un juicio justo. Bueno, no sé si exactamente, en términos jurídicos, es posible interpelar o hacer algún tipo de planteamiento a ese respecto. No, esto está a manos de nuestros abogados y ellos determinarán si es posible. Yo creo que no es posible actuar contra los magistrados. Cabe pensar que podría ser así, en un tipo de democracia más avanzada, pero no es el caso. En nuestro caso, la sentencia de Estrasburgo nos dio la razón porque consideró que el tribunal no había sido imparcial con respecto, concretamente, a mi persona. Usted tenga en cuenta que hay una cosa también que la quiero poner como dato. Creo que soy el único ciudadano europeo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón dos veces. Dos veces. Yo no creo que exista otro ciudadano europeo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le haya dado la razón dos veces. Por lo tanto, esto demuestra un poco cuál ha sido la actitud que el Estado ha mantenido con respecto a la izquierda independentista vasca y qué tipo de tropelías ha cometido construyendo pruebas falsas, haciendo juicios falsas con tribunales que no son independientes. Bueno, todo esto es un poco lo que ya denominábamos una operación de Estado. En nuestro caso, la operación de Estado fue quitarnos de la circulación e intentar que abriera una extensión a la izquierda independentista y que la izquierda independentista no cambiara de estrategia. Señora Tegui, ahora lo comentábamos en tiempo de tertulia y también hay voces que lo dicen que ven ciertos paralelismos entre el proceso que han sufrido los presos independentistas catalanes y que también sus defensas dicen que el caso acabará en Estrasburgo. No sé si usted ve esta similitud y si cree que Estrasburgo también podría acabar dando la razón a los condenados por el proceso. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. En el Tribunal de Estrasburgo se interponen muchas denuncias y solo un 1% acaba siendo dirimido en términos jurídicos por el Tribunal. Es decir, que es un tribunal muy estricto a la hora de aceptar los recursos y después de... Una vez aceptados, normalmente el porcentaje de votos favorables a quienes interponen los recursos suele ser bastante alto. Yo creo que hay muchas similitudes en cierta manera en la medida en que estamos hablando de independentistas y estamos hablando de un tribunal que no es imparcial. Es decir, seguir defendiendo la existencia de un Estado de Derecho en el Estado español y seguir defendiendo que existe una justicia independiente en el Estado español pues creo que es seguir defendiendo un castillo que no se sostiene. Esto no es cierto. La justicia en el Estado español forma parte de un instrumento político para dirimir cuestiones políticas y esto yo creo que en el caso de los independentistas catalanes ha quedado también muy acreditado. Bueno, la última de las decisiones de suspender los permisos penitenciarios, el 100.2, el que puedan salir a trabajar, me parece que es, aparte de una venganza mezquina, me parece que es aplicar pues el derecho penal del enemigo, ¿no? Y es, bueno, aplicar una legislación absolutamente de excepción, ¿no? Porque vemos otros casos en los que estas cosas no pasan, ¿no? Y lo hemos comprobado a lo largo de la historia en las que hay un trato de favor a determinados sectores y un trato absolutamente punitivo y cruel frente a otras, ¿no? Y entonces yo creo que en este caso también estoy seguro que acabará en el Tribunal de Estrasburgo. Sí, como el caso de Alsaso también acabará en el Tribunal de Estrasburgo y algún día veremos cómo el Tribunal de Estrasburgo pone otra vez, le saca los colores a la justicia española. Más allá de la decisión del Tribunal Supremo, déjeme nada preguntarle por algunos temas de actualidad, sobre todo porque no sé qué le parece que el Endakari Urcullu asistiera el viernes a la conferencia de presidentes cuando había dicho que no lo haría. Bueno, me parece un ejemplo más de coherencia de este Endakari que desde mi punto de vista no representa los intereses de esta parte del país, ¿no? Me parece que el Partido Socialista le tiene que cogir absolutamente la medida al Partido Nacionalista Vasco y me parece, no sé cómo definirlo en términos políticos sin ser respetuoso, ¿no? Me parece puro teatro. Me parece que la política al final se está convirtiendo en algo poco sólido, en algo de pose, mucha comunicación política, mucho tuit, mucho regate corto, mucha política infantil, poca profundidad, poca seriedad desde mi punto de vista. Bueno, él lo que dirá es que ha conseguido un magnífico acuerdo de 2.6 en el endeudamiento cuando la víspera dijeron que el acuerdo obtenido por la también la Endakari, en este caso en Navarra, era 2.3, les parecía absolutamente insuficiente, pero bueno, me parece que esto forma parte de esa política que hace que los ciudadanos estén cada vez más alejados de la misma, ¿no? Nosotros siempre nos hemos definido como militantes políticos, creemos que existen principios, creemos que existen alguna cosa que se llama coherencia, pero bueno, esta es la política del PNV que, bueno, es la que también le rinde frutos, ha ganado las elecciones, es la que ha bajado 51.000 votos, pero ha ganado las elecciones y a nosotros no nos representa el Endakari en estas cosas, lo tenemos que decir antes y claro, es decir, para nosotros esto forma parte de una política que nosotros no entendemos, es decir, si uno mantiene una posición, primero, hay una cosa que nosotros nunca acabamos de entender, si el Endakari quiere negociar con el gobierno del Estado, lo que tiene que hacer es, bueno, como mínimo llamar a la segunda fuerza de esta parte del país para decidir juntos qué es lo que le vamos a plantear, porque el déficit no lo va a fijar solo él, nosotros habíamos hecho un acuerdo para derogar la reforma laboral de manera íntegra y en ese acuerdo había un segundo acuerdo que era que la capacidad de endeudamiento de las instituciones autonómicas forales y municipales se adecuara a la realidad financiera de cada comunidad o de cada institución, ese acuerdo ya estaba hecho pero ahora el Endakari lo ha hecho de esta manera nosotros no compartimos las formas no compartimos estas políticas de órdagos en público para acabar cediendo bueno, nos parece que esto no forma parte de la política que tiene que hacerse para resolver los problemas de la gente y creo que la gente además no lo entiende me parece que al final esto entre otras cosas hace que la gente se aleje de este tipo de políticas ustedes quedaron en segunda fuerza y mejoraron resultados en estas últimas elecciones en el país vasco pero el porcentaje de vascos que apuestan por la independencia parece ser que ha bajado en los últimos años esto ¿cómo os explicas? bueno, siempre analizo estos datos con una cierta prevención porque yo siempre les digo amistosamente a aquellos que defienden la no independencia del país que bueno, si además todas las encuestas dicen que ellos ganarían no sé dónde está el problema habrá que ser una consulta yo creo que esto no es así otra cosa diferente es que desde nuestro punto de vista el partido nacionalista vasco en este caso está haciendo una política de narcotización de la conciencia nacional y de narcotización digamos de cualquier tipo de avance en términos soberanistas pero claro cuando uno se hace esa pregunta o le hace la pregunta a la gente claro ¿qué es lo que percibe la gente? lo que percibe la gente es que un proceso independentista conlleva la confrontación con el Estado y lo ha visto en Cataluña entonces claro la pregunta que habría que formularse en términos realmente democráticos sería si hubiese un referéndum pactado y el Estado aceptaría el resultado de ese referéndum y además contaría con el aval de las organizaciones internacionales incluido la Unión Europea ¿usted sería favorable o no la independencia? esa es la pregunta que hay que hacer claro si la pregunta es ¿es usted favorable a un proceso de independencia? y eso conlleva la amenaza de dejarte fuera de la Unión Europea o Unión Europea de la que nosotros no somos grandes entusiastas y además de la represión y si además te van a meter a la cárcel y si además te van a pegar cuando vas a votar pues evidentemente bueno esto no anima mucho a la gente a ser independentista yo creo que el porcentaje independentista en este país crece cada día de verdad Antes de despedirle una última pregunta pero hoy Uriol Junqueras en una entrevista en La Razón descartaba que Esquerra apoye los presupuestos del gobierno de Sánchez ¿Eac Bildu ha dado apoyos puntuales a este gobierno? No sé si tienen pensada su postura en este tema De momento no pero yo creo que el debate presupuestario es un debate que va más allá del estrictamente presupuestario nosotros pensamos que en este debate presupuestario próximo lo que se juega es la legislatura de este gobierno de coalición y lo que se juega probablemente es la dirección de la política en el Estado español en los próximos años nosotros lo entendemos y lo leemos así y en ese sentido creemos que hay dos opciones hay una opción que es hacer el debate presupuestario y alcanzar el acuerdo con el bloque que hizo posible este gobierno es decir con el bloque de la investidura y hay una segunda opción que no es tal que es romper el bloque de la investidura y tratar de hacerlo con Ciudadanos y el PNU bien pero esta es la decisión que quiere adoptar el PSOE y Podemos nosotros en el debate de la investidura le dijimos claramente tres cosas nosotros aceptamos que existe un gobierno con un partido a la izquierda entre comillas del PSOE después de la segunda república y esto hay que analizarlo con detenimiento y con seriedad pero no vale solo la estética lo que vale también es decir si ese gobierno va a caminar en la dirección que nosotros consideramos que tiene que caminar en tres grandes ámbitos uno resolución democrática de la cuestión territorial resolución democrática de los derechos sociales es decir amparo y escudo social para todas las gentes las capas populares y trabajadores en nuestra experiencia y tercero política penitenciaria no aplicando el derecho del enemigo sino aplicando la política penitenciaria ordinaria para el conjunto de los presos políticos vascos catalanes etcétera si quiere caminar en esa dirección nos encontraremos si quiere caminar en una dirección contraria y para nosotros incluir a ciudadanos en términos sociales en términos de vacunación territorial en términos de política penitenciaria escaminar en otra dirección pues no nos encontraremos esta es nuestra posición pero si mira para donde tiene que mirar si quiere se encontrarán evidentemente nosotros no tenemos ningún interés en que la derecha extrema llegue al gobierno del estado es decir esto lo decimos con absoluta claridad es más es que cada vez que hemos podido hemos tomado decisiones para impedirlo y hemos incluso dado alcaldías en nuestro país en una parte de nuestro país en este caso de los tres territorios al PNV frente al PP esta es el santo y seña de Euskal Herria Bildu y de otras cosas es una posición anti-autoritaria antifascista denomínese como se quiera pero claro no solo vale decir oye que la alternativa es peor y me tienes que sostener no esto tampoco puede funcionar mucho tiempo lo que hay que hacer es ser valientes ser honestos decirle a la gente cuál es tu proyecto el proyecto no solo puede ser sostenerte en un gobierno en qué dirección quiere caminar este gobierno en materia social en materia de la integración territorial en materia penitenciaria en función de esto nosotros estaremos ahí creo que hemos demostrado responsabilidad suficiente durante todo este tiempo para que la gente entienda que estemos ahí pero nosotros lo que decimos es que depende qué camino quieras hacer pues la política al final y no quiero infantilizar el argumento pero es bastante fácil ¿qué quieres hacer? y en función de qué quieres hacer tienes que elegir a los compañeros para hacerlo si tú quieres caminar en la democratización del modelo territorial del Estado aceptando que hay naciones con derecho a decidir pues tienes que buscar unos aliados si quieres defender la unidad de España y negar el derecho a decidir pues tienes que elegir otros si quieres que el impuesto de sociedades baje pues tienes que elegir a unos y si quieres una política penitenciaria de excepción como la que se ha aplicado históricamente contra los presos vascos y ahora contra los presos catáltales pues tienes que elegir aliados y esos aliados son ciudadanos y no son ni Esquerra ni Bildu ni la gente del bloque probablemente ni la gente de izquierda así me parece que hay que ser lo suficientemente honestos como para explicar a la gente que esto es muy sencillo tú qué quieres hacer en función de qué quieres hacer tienes que elegir compañía lo que no se puede es estar permanentemente en una especie de promiscuidad entre comillas en términos de alianza porque eso lo que significa es solo una cosa y esto no solo pasa en el Estado pasa también con el PNV eso significa que tu único proyecto es en el gobierno punto pero cuál es el proyecto estratégico cuál es el proyecto que ofreces al país pues esto es lo que a mí me preocupa la política es fácil ojalá lo fuera un poquito más le diría yo a Arnaldo Otegi coordinador general de Achibildo muchas gracias hoy por estar aquí en el Vía Iura gracias a vosotros Esquerricasco Agur Esquerricasco Agur Gracias a vosotros